Cuando ves el rostro, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que lo vean la vida. Cuando ustedes me ayuden, no pongan cara triste, como esos hipócritas, que descubran la apariencia de su rostro, para que la gente note que están en el rostro. Regresen los invito a vivir este tiempo en el cuarto. Cuarenta días de intensidad de preparación frente al Señor. Consideramos la historia como historia de salvación, y frente al Señor y el viento, ¿en qué es lo que tenemos que ir mejorando? Para que al final de la cuarenta, lleguemos plenamente preparados a vivir el misterio más fuerte. ¿Qué es el misterio de la muerte y la resurrección del Señor? Allá donde dijimos, esa es nuestra meta, y para ello el Señor va colocando una serie de elementos, instrumentos valiosos, para este camino de preparación. Cuarenta días de preparación, un tiempo de preparación, que tengo que preparar mi vida, en mi mente, en mi corazón. Conversión de que tengo que convertirme ante Dios y ante mis hermanos. son elementos preciosos que el Señor nos dejaba. Es el tiempo más hermoso donde el mismo Dios pone tan cerca a su Hijo para que el ser humano amplamente se alineara. El Hijo de Dios viene a cargar todo el sufrimiento del ser humano para que la humanidad quede liberada, quede santificada y entonces viva plenitud la vocación a la naturaleza o la vocación a la santidad, recuperando la imagen y el canse de Dios que los perdemos con nuestras desmencias.